El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, pidió un amparo contra cualquier orden de aprehensión en su contra y aunque un juez federal le concedió una suspensión provisional, deberá pagar 90 mil pesos para conservarla. En la demanda, Duarte de Ochoa no especificó si la orden de captura que reclama fue emitida por una autoridad federal o de Veracruz. Los estrados judiciales informaron que el juez exhortó al exgobernador a continuar con la tramitación de su juicio de amparo de manera electrónica. Para ello, las partes deben dar de alta su firma electrónica en la plataforma del Poder Judicial de la Federación. Mientras Duarte esté en condiciones de continuar su demanda de esta manera, el juez ordenó suspender la tramitación del juicio, razón por la que su amparo permanece estancado indefinidamente.